Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ese proyecto personal en cuestiones de negocio propio, de sentirte querido y amado y amada. Necesitas ponerte a dieta, Pisces. Necesitas dejar de comer. Que el problema que tiene también Pisces, casi todos los signos de aguas tienen ese problema, engordan mucho porque son muy antojados. Comen mucho, comen sin tener hambre. Tienes que empezar a controlar tus impulsos. Que te sale la carta dos de bastos. La carta dos de bastos es poder, fuerza y determinación a crecer y a ser alguien en la vida. A seguir estudiando y a seguirse preparando para que este año sea completamente tuyo y de énsito rotundo. Pero también te sale la carta de la estrella. O sea, lo que estabas esperando va a llegar. La sorpresa económica te va a llegar. La sorpresa en cuestiones amorosas te va a llegar. La sorpresa que tanto necesitas te va a llegar. Esa carta de la estrella te da felicidad, te da luz y te está encaminando para un mejor vivir. Recuerda, a veces necesitamos salir de viaje y tomar un día, dos días para sanar, para entender que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Tu pareja estable. Si estás ahorita en pareja vas a seguir así, vas a tener esa estabilidad. Te está diciendo que el propósito de tu vida en este año va a ser practicar y sanación energética. Practicar siempre. O sea, si quieres hablar inglés, practicar siempre el inglés. Practicar siempre el deporte. Practicar siempre ser mejor persona. Practicar. O sea, nunca dejar de practicar. La práctica es el maestro. Recuerda eso. Y sanación energética. Que este año tienes que sanar completamente. Que tus habilidades de sanación energética son una parte muy importante de tu propósito de vida de este año. Sanar completamente energéticamente. O sea, sanar tu espíritu y a quitarte esa... Es que a veces tienes pensamientos muy negativos, Piscis, que te comen la mente. Sí sabes, sí sabes, Piscis, que el 80% de lo que pensamos nunca sucede. O sea, tú puedes pensar mil cosas, pero nunca pasa. Pero el pensamiento te hace vivirlo como si lo estuvieras viviendo. Pero eso necesita limpiar el pensamiento, sanar energéticamente, recordar que estás hecho para ser feliz y practicar. Practicar la felicidad. Todos los días voy a practicar la felicidad, Moni. Voy a practicar a que soy feliz y a estar mejor. Que estás en ese momento correcto de empezar a progresar. Y me da gusto para Piscis. Es uno de los signos que está consentido por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!